Muy buenas a todos, aquí estamos los Revena y Sergio Kahn Un nuevo partido de MyClub Vamos a abrir Bueno, ahí no es Ahí tampoco Madre mía, si no es Asuna Ya Bueno, yo lo que quiero es que arreglen ya el puto DLC que te dan a Goze y dos poderes de la UEFA Y los 20.000 puntos que tienen que dar Porque lo quiero ya Un MCD Vale, pues vamos Saca lo blanco, bueno, negro, que coño Si blanco se ve mucho y no me fío Eh... pa Pero que haz Bien, dale Yo quiero un bronce ¡BLANCO! Por lo menos, osea, yo no se si será mejor o no, digo yo que si Dorrego Pues no soy yo Creo que ese No, no, ese me suena del Del directo que hizo ayer Fueyo, o sea, el equipo que se cogió lo tenía Fío, mira Dorrego Quería que ponía Borrego, por lo menos el dorrego bueno muy bien no llega para hacer 1 y 10.000 vamos para adelante que no se porque hay que seguir jugando la división esta como ya la tenemos ganada como es que te pidan solo 3 puntos para avanzar o sabes lo que pone pero si ya los consigue bueno te obligan a jugar partidos para que te den dinerito eso si si tienes que hacer eso plata money y eso pero venga busca rival bueno pues rival vamos a ver que equipito tiene aparte del levercuso fernando torres bueno y anzogbia ese y a romari y tiago silva venga hombre y vaynes madre mía pero que equipo lleva este tío digo yo que tiago silva será bueno entonces el equipo este de no puedes darle a marcar no se puede entonces el equipo este que te ponen me voy a poner a muy bien digo que el equipo del año de la uefa que es el de año pasado no el de este no se puede pero que mire sus jugadores pero no me deja si si te acaban de salir ah no se sabe mira los 90 de media el cabrón 90 de media en el zogu madre mía mira el vaynes a ver como pasas por encima de eso madre mía no van a caer poco cerrando con 3 atrás que esta en el psg tiago silva eh que no lo ven a nosotros de verdad al menos si esta tiago silva será tiago silva ramos osea el equipo de la uefa digo igual esta pos va todavía que se pone saliente y torres no torres es que es muy bueno y la toca madre mía no me falles eh tienes que ser tu mismo eso de no meter goles va contigo en tu época de Atlético Madrid en el pulno en la que estas ahora ahí en el milan en el everkusen nunca han metido la verdad en el everkusen no se pone en juego el mal madre mía el álvarez madre mía el álvarez vámonos que te vas que te vas que va vuelve a que pare si vamos allá que bueno me ha reventado se ve de banda eso es saque lateral y como vas a sacar vamos mira vamos que donde la pone como que es el mollo que es el mejor del equipo ahorita no bueno vamos que entramos hay que entramos hay que entramos hay que lo he dejado roto ya para ha metido el pie ahí en el sitio que cabrón mira ahí ahí lo he dejado roto tendrías que haber tirado por Kaki la colabas perdóname pero yo no pude elegir eso da igual a la chutar y ya está a ver a ver como van aquí los córner muy mal va bien pero no lo sabes rematar que yo los córner la demo todos los ponía atrás para intentar hacer un pollo se acaban corto tengo con las excusitas eh venga saca me iba a decir mira el portero se llama como como Sunik pero no es Sunik madre mía y justo le toca al portero ese eh si eh que cabrón vale venga ya tienes que el campo para darle a desay vamos con Carlos eso habrá pensado como suya eh eso es aquel lateral y al cante del romali que se llaman como ve pero tipo que coge un jugador si no la vas a caer vamos o no bien madre mía que se tiene que avanzar aquí con rebote solo venga bien venga a avanzar cabrones se quedan todos mirando vamos venga va vamos chumbi no tío no me ha hecho sombrerito pero no lo hagas que estos tardan muchísimo en hacerlo o sea bueno esto una mía 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 ¿sabes? bueno gol gol menos mal menos mal ha pegado una pared invisible ahí el balón mira mira déjalo mira que pared p jajaja la alfombra que tiene el relieve ahí transparente madre mía este va a estar cubriendo que hace lo va a estar cubriendo ahí mirando hacia el tonto y yo digo va no hola 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 madre no sabe ni lo que ha hecho ah ah lo recupero pero recuperamos y la volvemos a perder y recuperamos eh eh árbitro árbitro madre mía como se ha lanzado roja no si que el romari que estuvo en sevilla que tiene toda la cara que se la he visto yo mira el cerdaco como entra no le desapause tiene amarilla voy a quitarlo a ver si me va a echar roja que yo soy un cerdo yo soy un cerdo la macho la segunda parte lo va a la venta este tío tiene tiago Silva ese que le habrá tocado y a mi no me dejan descargar el puto DLC muy bonito yo quiero a Vibra a lo mejor le ha tocado y ya esta ha tenido la suerte del principiante si igual a ver donde salga eh vale pim pam no no un balón largo buscando amplitud es que con que juegues así si ya se le va lo bueno comocéntelo a este vamos Juanma no puede Juanma estoy recuperando mucho si también pierde bastante vamos a pegarle va como sale el rebote venga hombre recuperaba venga bien García no se como te llamas solo García madre mía madre mía buenísimo ese del jugador solo esta estupendo no es cerdo que hueco no pero ahi no abajo que hueco y la pone arriba es que nos estan culiendo dos no deja ser el de atras hombre mira o se lo he intentado pero no idea esa queda lesionada y eso porque esta en el suelo esa había quedado lesionado de antes no no lo rompe vale no no macho no donde va ese paso buenos torres coño ahí no no portero portero justo el portero venga y ahora se tiran el sitio por dios mira las redes lo han arreglado ya no son piedra lo ves como era de la demo la gente, pero es que no me gusta eso en la demo más preocupante que no hayan arreglado lo de el cansancio el cansancio ay, pero si cortaba son de gol ala los tiros así asquerosos es un poco mierda, eh con Torre claro, le he dicho que Torre no marcará y Torre no guardó que si yo estoy ya enunciaba chaval, ¿tú me estás contando? hay, a ver mollo venga al medio no, no verás seguro a lo mejor puedo meter pero ya no me dejes ese marro joder venga, si estoy con Torre no la misma no dejes pasar Rubén quieres gilipollas, no le des ahí bueno, otra vez es que venga, hombre que yo voy con él también un poquito madre mía, que rotura madre mía, que rotura vamos, chumbi madre mía que asco no sabe tirar no sabe tirar le he ido a tirar con efecto o sea, a colocar le he tirado a colocar ahí a la grada también le ha dado al tope hombre, sí, me ha pasado pero es chumbi, joder ah, bueno número 11 gran chumbi si robabas con la cara pim, pam vámonos ay, que buena era joder, con Torre no, no es Torre, es Calvo ese Torre es ese sí, y ahora sí que meto no, y antes también lo metí ya no te preocupes no, antes no, metió Torre no, pero sí está metido ya, pero yo he dicho Torre mi partido es contra Torre tú te calles vamos 0-0 como el K1 ahí que se ha despistado bueno, pues minuto 46 y medio, eh me está robando, vale entonces sí, eh claro, como Torre tendrá buena resistencia ya que sirva también entonces eso no vale con nada los mismos tiros los mismos a puerta pero él está metido no prenderá absolutamente nada a ver algunos cambios que mis tiros claro, el más ese ha sido cuando he roto al defensa y con la mano bueno, el pitido que marca el inicio del segundo tiempo ay, 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 ay el chumbi el chumbi es la clave del equipo que buena vamos, chumbi ay, ay tío, no tendría que haber pegado en ese lo mismo lo metí y todo, ¿sabes? no, yo creo que tenía más posibilidades habiendo pegado arriba pero es verdad que no sale demasiado lejos el disparo, eh vamos, a olla madre mía, la pelota esto es por Crosif a 14 ¿cómo se iba la pelota? sí por Dios no, peor no, igual y bruce madre mía me meto un cabezazo ¿qué más todonte? ¿cómo se la lleva él? entre todo fuera ya se ha aclamado en el primer paro el portero, eh vale vamos a sacar Sergio sin quedar al poder y va de control de ese y va de pase viene bonito y viene el boleto está aquí haciendo tapón Sergio ha conseguido llegar al defensa haciéndolo bien hasta que ahora llegará y la cagará el chaval lo intenta pero es que no suben se quedan mirando qué buena vamos con Carlos qué buena, chaval qué buena menuda contramontada ahí, eh el rey el Juan Carlos el Juan Carlos claro muy buen achon, eh muy... sí, eh un gol fantástico Sergio Cáez el remontapartidos yo tengo ahí habilidades suplentes lo tengo la segunda parte lo saco no tengo ningún problema, eh aquí el Juan Carlos es el mejor del equipo, eh aquí ni mollo ni... ni negros por el estilo a un mollo que tú eres el mejor no el chumbi el chumbi madre mía pero mete el agazo y de repente no sé quién tiene la pelota no les ha pasado nada de milagro Paris Saint Germain se ha cortado bien bueno, bueno, mal a ver no, menos mal nada vamos vamos menos mal le saca al portero para que tire antes si no te digo que cruce la mente si quieres meter cambios o más tarde bueno, acuérdate del anterior partido que no salió hasta el 90 vos lo tiraste tú sí la tengo que regalarse no nada y ahora te arregla bueno venga que esto se remonta madre mía buena mala que buena la ha hecho él está juntada contra el sol vuelta arriba madre mía pasa, ¿eh? no está bajo el todo está suplísimo pero no puede despasársela no puedo si no se mueven los jugadores ya sabe que te rompe tira roto está roto vamos torres tírala afuera vamos buena no rebote no gol vamos qué porterazo madre mía pique sergio que buena vamos hasta la play sube sube Juancar no es Chuby es Chuby vamos Moyo ¡Anda, hombre! ¡Roba la Moyo! vamos Juancar no y la pasa para atrás voy a cesión ¿cómo se ha teletransportado ese tío va a cogerlo vale, bien, bien se ha hecho pironeta con Juan Kahn no no lo parece este no ah, pues sí, sí muy bueno, ¿eh? ¡qué bien! ¡ay! vaya paradón me parece que en este momento a Boca Jarro a Boca Jarro vamos, vamos, vamos buena vamos venga, venga, venga Moyo venga Moyo venga Moyo no te dejes tirar ¡vámono, hombre! vamos, remontada Moyo, Moyo, Moyo vaya ruletita la ruleta del poder la ruleta fina filipina se me ha comido vaya jugadita pim, pam, pum cambia defensas ¿no? sí, algo puede cambiar sobre todo defensas ahora que vamos ganando a ver me está en Bo y a mi barro ese y voy a meter un delantero también si, quita Moyo o, bueno o Moyo puedes dejarlo ahí ¿dónde está Poepong? por Chumbi hay que cambiarlo no hace nada ya Chumbi es mucho Chumbi, ¿eh? sí, o sea gana mucho el nombre pero tú ves Chumbi y dices ¡guau! lo quiero para mi equipo pero claro luego ya te decepcionas Sergio ha avanzado la línea defensiva ese corte bueno venga venga si metes otro y es sentencial déjala venga otra ¡ay! venga de revolver y ahí y coge si, si he hecho vaselina sin querer me cago en la hostia es seragón y sentencial venga vamos en bow esto no ha acabado en bow ese no tiene mucha velocidad pero las veces que lo hemos sacado se ha notado o también es porque lo sacas y se nota que está fresco porque se note para bajar ahí, ahí amada pierde tiempo vamos buena venga vamos la tuya otra ruleta otra ruleta hay caño con caño con caño pero el portero se lanza y a matar y te revienta cuidado, cuidado, cuidado línea de 3 ay, 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 ay se la quitas se la quitas le he presionado vale, vale ha tenido que hacer buena parreño buena ahora no la cagué eh, eh, eh que me laguea o te laguea o se ha quedado pillada la consola en el 91 ¿qué ha pasado? la consola sigue bien y el teléfono tocando los huevos macho madre mía ¿se ha apagado la consola? ¿será que ha apagado la consola? porque ha sido de repente tiene que ser que ha apagado la consola sí, sí a ver, no me jodas es que tiene que ser a ver a ver si se ve algo es que no no dejan aquí ¿a que por lo que eso nos ha desconectado a nosotros? no lo dudes mucho está tardando, eh se ha interrumpido la conexión ¿y qué? se suspende el partido ah, se suspende a ver, a ver ah, vale, vale este es que ha tirado el cable sí, sí este apaga la consola y punto ha sido porque tenía equipazo, eh sí el Vines ese el Romari sobre todo el Diago Silva no, y yo que menudo baño le estaba dando no, sí tú sí pero ya yo y yo en verdad también, eh ojo yo no tanto en tiros pero he estado yo mal vosotros le he hecho los mismos tiros y los mismos puertas todo una mierda y yo aquí el bueno de la película tú eres el bueno, claro bueno, 411, ¿no? de evaluación tenemos ¿cuánto era? 422 ah, vale hay ahí, punticos puntica bueno, pues no sé si abrir este y luego en el próximo uno de 10.000 no, para eso en el próximo se abren dos y punto se abren uno de 10.000 y el que han regalado wow sí, porque de esta manera no llega sí así que nada pues tenemos bueno, a ver si ponen los puntos que tenemos tenemos 6 puntos y el ascenso está en 3 bueno, un 3-0 con la tontería al final entonces ojo, eh que nos podemos poner en vez de ascenso hacemos un a lo mejor según los que ganes los partidos te suben a no sé qué división ¿sabes? puede ser también puede ser, no sé claro, puede ser igual que lo de la evaluación eso que te ponen a ti te dejan 400 de base pero los 5 primeros partidos bueno, 5 no que son 10 pero bueno, eso no sé porque como acaba de salir el juego tampoco no bueno, ya lo veremos cuando lleguemos al final bueno, pues nada esperamos que os haya gustado y hasta la próxima adiós